La amistad Pero ocurre justo cuando dos personas van volando juntos Suben a lo alto sobre la otra gente Como dando un salto en la inmensidad Y no habrá distancia ni desconfianza Si te quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Abre bien los brazos Mándame un aviso No te queda duda Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré Continuando el cuero Que Llegué con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés No nos queda más que el camino Solo habrá dos amigos tan unidos Sé que en mí No te atrevas a dudar Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Es Mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás Que el alma huela Por cantar una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Quitarse los miedos Sacarlos afuera Quitarse la cara Y así será Color esperanza De tentar al futuro Con el corazón Sueña Sueña Con un mañana Un mundo nuevo Debe llegar Tentar Ten fe Es muy posible Es muy posible Si tú Estás Decidido Sueña Que no existen fronteras Ese amor Sin barreras No mires atrás No mires atrás Vive Con la emoción De volver A sentir A vivir En paz Siembra En tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde Las almas Se unan En luz La bondad Y el amor Renacerán Y el día Que encontremos Ese sueño Ese sueño Cambiarás Y no habrá Nadie Que destruya De tu alma La verdad Sueña 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 Que no existe Sin barrera No mires atrás No mires atrás No mires atrás Sí Es muy posible Si tú Estás Decidido Sueña Con un mundo distinto Con un mundo